Hola, hola Bueno, tengo demasiado tiempo sin bloquear Era como que, no sé, te estás mirando, mi amor Como que, no sé, se me olvidaba, me daba pereza, dejaba la cámara botada Disculpen, soy la peor Pero, les quiero compartir un poquito de lo que va a ser mi día Nuestro día, ¿verdad, mi amor? Ay Yo creo que le voy a tener que hacer un video a Benja Porque a él le encanta después verse Gordi, no nos sabotees el video A él le encanta después verse Tipo, cuando ya está publicado el video en YouTube Y se ve y se ríe Y renombra todo lo que dice Ay, qué cushi Tú eres payaso A ver, ríete Ay, qué bonito Bueno, vamos Que se nos vacía ¿Verdad? Besito para YouTube Ay, Dios mío Ay, pero mamá Qué rico Este niño me va a dar muchos dolores de cabeza Bueno, vamos pues Bueno chicos Y así va mi día Para actualizarlos Un tráfico Que yo pensé que no llegaba Llegué 40 minutos tarde El carro lleno de vestuario Que tengo que devolver Porque estaba haciendo fotos Y vamos a la segunda reunión Esta es con una marca De productos de belleza Que vamos a ver Si podemos hacer cosas chéveres Para las redes Para el blog Dedos cruzados Pero nada Les sigo actualizando En cómo va este día Con 24 horas De nosotras juntas ¿Qué les parece? Bueno Vamos saliendo De la segunda reunión No grabé Porque me dio así como penilla Que me estuvieran Viendo en la mitad de la reunión Así como que Una reunión medio corporate Y yo grabando Y ahorita voy grabando En un estacionamiento Me da mucha pena Que la gente me vaya manejando Pero no importa Todo sea por El bien de YouTube Ay, es que cansada estoy Porque voy En tacones Y Me estacioné súper mal En el mall O sea, típico Que la reunión era En el punto A Y yo me estacioné En el punto X Pero Ya llegué Miren Ahorita cuando llegué a la casa ¿Se acuerdan que les dije Que tenía una reunión Con una compañía de cosméticos? No fue muy bien Y aquí me dieron Un montón de regalillos Vean Ahorita los abrimos En la casa Si les interesa Y son así chicas curiosas Como yo Bueno chicas Ya llegué a la casa Se nota porque estoy descalza Nunca estoy con zapatos De mi casa Nunca Les iba a enseñar ahorita Los productitos Que les dije Pero la verdad Que tengo un poquito de hambrita Así que me voy a hacer Un snack Me voy a comer Bien Ya había puesto el polvo Y después me acordé Ah no traje a mis chicas Me voy a hacer un Un whey protein Oye yo le hago tipo Merengada de chocolate Le quería poner banana Pero No tengo Así que solamente Lo voy a hacer Con un poquito de leche De almendra Sin azúcar Porque no me gusta Echarle azúcar Y unos cubitos de hielo Esta es la proteína De mi hermana Vean La proteína de Sasha Fitness Y este es el sabor De chocolate En verdad me gustan Todos los sabores Ayer comí el de El de cookies and cream Y estaba Uff Demasiado bueno Ahorita lo recojo Unos cubitos de hielo Miren como queda Como una merengada De chocolate Así espesita Muy rica Si le hubiera tenido El pedacito de banana Que me gusta echarle Queda hasta más cremosita Todavía Pero así queda Deli, deli, deli Vean Es como De verdad Como una proteína De Como una proteína No Como una merengada De chocolate Salucita Es demasiado rico Y esto es súper saludable Si te gusta mantenerte O Eres una persona Que Haces ejercicio Por lo menos Tres, cuatro veces A la semana Y te estás cuidando Y quieres tener Un estilo de vida saludable Esta es una merienda Que yo te recomiendo Muchísimo Porque es deliciosa Te llena Sabe riquísimo Y Este Te ayuda A desarrollar Más O a mantener La masa muscular No es que te vas a poner Volky Pero es como una Merienda inteligente Porque Yo siempre les digo Para estar Delgada Y tener el cuerpo bonito Y eso No hace falta Que te mates de hambre Para nada Yo creo que todo lo contrario Si eres una persona Que te matas de hambre Probablemente estás Estropeando tu metabolismo Y cuando vuelvas A un ritmo Normal De alimentación Este Vas a sufrir Por causa De tus malas decisiones Así que chicas Se trata de comer Balanceado Saludable Y cuando tienes opciones De comer cosas sanas Cómetelas Cuando no Y te provocan Unas cosas Que no sean tan sanas Cómetelas Y haz ejercicio Así que Ya voy a dejar de hablar De esto Porque Tengo hambre Muy bien Vamos a abrir Los regalitos Los debí haber abierto Antes de comenzar A grabar Ajá Vean Estos Que hasta le boté La cajita Porque me lo probé En la reunión Son los que le digo Que son De la colaboración Que hizo Clinique Con Crayola ¿Ven? Me parece que son Una cosa Súper cuchi O sea Imagínate sacar esto De tu cartera Y tipo Pintarte la boca Con un crellón de cera Y me encanta el color No sé No sé cómo hacer Para Ya va Las tengo que poner ahí Porque yo estaba así Como que Ah Cómo lo manejo Pero miren O sea Igual ya tengo Toda la mano pintada Es un Como Brillito Muy lindo Ahí se ve Es como un brillito Color nude Súper lindo Súper delicado Sí Es un desastre Con el piquillo Tengo este color Que es De la misma línea Pero rosadito Qué bonito No sé Qué pasa con el foco Ahí Ahí Bueno Whatever Están estos Son La colaboración Que hizo Clinique Con Jonathan Adler Y están súper chulitos Los empaques Ahí está Es súper lindo Los colores Yo también los elegí Porque a mí me gustan Mucho los tonos De Clinique Que son nude Como pálidos No sé Me parece que están Súper bonitos De esos Recibí varios colores También me regalaron Este Estuche de maquillaje Que está Súper chuli También Muy lindo Se llama Bag of tricks Los trucos De las mujeres Esto es Completamente Cierto Y tengo Varias Cremitas Que son Como el tamaño Perfecto Para Viajar Cremitas De ojo Bueno aquí estamos Con Benjita Saluda Mi amorcito Hermoso Precioso Y nos vamos A casa de mafe A despedirla ¿Por qué son así Las despedidas? Allá está Maya La amiguita de Benja Así que Bueno Una despedida divertida Vamos pues Aquí vamos Benjita Se sorprende De todo lo que ve En el camino Cualquier luz Cualquier bus Todo le sorprende Vamos caminando Porque además Mafia y yo Éramos casi que vecinas Vivimos a una cuadra Literal Así que Se te toparon Los oídos ¿Verdad? A mí también Todas las muecas A la cámara Vean 50 pisos arriba Vamos pues Es que no No sé No sé Es como un peligrosito Porque sabe Mafia, ¿cómo te preparas Para tu partida mañana? Ya, feliz ¿En serio? Sí ¿Estás feliz De dejar la tonuda atrás? No, mira mi la espalda Por favor Ya va Ya va Ti ni 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 No, 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 no Así como hay prevenida Dale pues Mafe, ¿cómo te preparas Para tu partida mañana? Bueno, súper emocionada Contenta Súper triste Venga María, vamos a salir en la foto Corre, 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 corre Saluda Saluda, saluda No hacerles un besito No, a Jessica, no A la cámara Eso suena a fiebre Salud Salud Miren lo que es esta vista De Panamá De noche Desde un piso 50 Ah, que no me puedo asomar Porque me da como vértigo Además de que me aterra Que se me vaya la cámara Para allá abajo Ah Qué belleza ¿Qué? No lo sopes 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 No, no, no Eso no Eso no es 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 así Miren lo Es aquí No lo sopes No lo sopes Está rico, venja No Está rico Dáselo a Maya Dáselo a Maya Dáselo a Maya No, no Dáselo Que de ella Dáselo a Maya No, no No, no Ahora comparte con Amaya Ahora comparte con Amaya Y ahora Ahora Bueno, se comió toda Venja ¿Se comió todo? No No Y ahora chiqui ¿Ese le ha dado de Amaya? ¿Ese le ha dado de Amaya? Sí Pero comparte con Besma ¿No vas a compartir? Sí Bueno Compárteme Miren cómo te lo estás chupando Todo 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 Y ahora chiqui ¿Sí? ¿No? Por favor, venja No vuelve ¿De la chiqui ? Dáselo ¿Y a mí? Sí Dáselo, gracias ¡Eeeey! ¡Dáselo, Benja! ¡Dáselo! ¿Venja a mí? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dáselo! Bueno, luego de dormir al gordi que no estuvo fácil estoy aquí con el esposo que le brindé una copita de vino está ahí, esa copa está buena, mi amor ¡Buenísima! Estamos viendo Suts que es una de nuestras series favoritas y ahorita viene una amiga mía llegando ella vive en Venezuela es de mis mejores amigas de toda la vida y vino por trabajo unos días a Panamá así que pedí un sushisito y la estoy esperando para ver qué le provoca si champañita o vinito y comer rico y echar cuentos de esos de amigas de toda la vida así que hoy ha sido un día largo pero productivo y ustedes vinieron conmigo espero no haberlas aburrido demasiado bueno, y aquí estoy con mi amiga Eri que escogió champañita menos mal porque champañita era lo que yo quería tomar yo dije que coja champañita, que coja champañita ¡Eeeey! un vinito, champañita champañita así que vamos a convencerla de que se venga a vivir a Panamá yo comí mucho gusto si me sigues atendiendo así con champañita me da que... está fácil está de la mía y... saludcita ¡Cheers! mejor fin de que nosotros ¡Cheers! así que hasta mañana gracias por haberme acompañado en este día y ahora a disfrutar la noche ¡Chau chau!